Clark and Fight es un canal focalizado en los juegos de pelea. Las agas de juegos que trate dependerán en mayor medida de sus peticiones. Actualmente tengo 3 canales, que contienen 7 secciones en total, 5 de las cuales tienen que ver con videojuegos. El sábado hago un video extra, que puede ir en cualquier canal. El domingo hago un video de crítica, que puede ir de nuevo en cualquiera de mis 3 canales. El lunes subo un blog sobre juegos. El miércoles un gameplay. Y el viernes hago una de las secciones más difíciles de todas, donde puede ir un tutorial, un top, una teoría, un video de curiosidades, un análisis o algo de otro mundo. Si desean saber qué subo el martes y el jueves, visiten mi canal de videos random. Tampoco olviden revisar periódicamente mis playlists, los cuales encuentran en la descripción de cualquier video o tocando el logo de mi canal. Los videos nuevos se van agregando encima. Si no tienen tiempo en este momento, pongan los videos en su lista de ver más tarde. Claro, en el caso que respeten su lista de ver más tarde. Porque si no, mejor véanselo de inmediato. Y para los que tienen tiempo ahora, no se olviden de ver estas recomendaciones, para que todos sigamos en el canal más grande de videojuegos de pelea del mundo. En español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!